Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Hoy vamos a tener un programa bien interesante porque vamos a contar con dos jóvenes políticos, representantes, por supuesto, de la juventud de cada uno de los sectores en los cuales, lamentablemente, nuestro país se ha visto dividido. Es, por un lado, el director político del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en el municipio de Bolívar. Él es Alberto Gago y vamos a tener después, los vamos a intercalar para que cada quien exprese sus puntos de vista de una forma equilibrada, como caracteriza Compendio, ¿verdad? Vamos a tener también a Juan Ángel Aces, que es dirigente estudiantil perteneciente a la Universidad de Oriente, Núcleo Oriente y que forma parte del Partido Primero de Justicia. Así que vamos a tener las dos visiones juveniles en este momento en Venezuela y, sobre todo, en nuestra región. Una vez más, le damos la bienvenida a Alberto Gago. Ya han estado en varias oportunidades y me estaba comentando una cosa que es cierta, que cada vez que él viene siempre hay una especie de debate con otro joven de la oposición. No así cuando vienen otros jóvenes de PSUV. A él le toca siempre la batalla. Bienvenido, hermano. Bueno, Marco, yo presumo que te gusta la dinámica, la dinámica del debate cuando hemos asistido a tu programa. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los televidentes, telespectadores que nos observan y buen provecho para todos ustedes. Gracias por la invitación, Marco, una vez más, como te lo decía, fuera de cámara, fuera del aire. Esto es una ventana participativa, informativa, para todos los sectores de cualquier tipo de político. Así lo manifiesto, así lo expreso, de verdad, con mucho beneplácito, con mucho cariño. Bueno, fíjate, ahorita tenemos diferentes temas para expresar, para conversar, diferentes elementos que están aconteciendo, no solamente en la política municipal, estatal, sino también en el acontecer nacional. Por ejemplo, se han escuchado muchos elementos de atriba por algunos sectores del sector de la oposición, específicamente referente o refiriéndose al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo quisiese iniciar en este primer segmento explicando algunos elementos resaltantes e importantes a la vez para desmantelar un poco esas tesis o esas praxis erradas y erróneas en este caso de qué es la Constituyente como tal. Sin lugar a duda, la Constituyente en este momento es un espacio jurídico. La Asamblea Nacional Constituyente viene a ser un espacio jurídico donde los elegidos por el poder constituyente, que es el poder originario, el poder del pueblo, van a garantizar, entamblar la conversación para garantizar el esquema social, es decir, las garantías sociales y a la vez la norma jurídica. En este sentido también podemos resaltar y recalcar a su vez que en la Asamblea Nacional Constituyente también garantiza la participación democrática, protagónica, de todos los sectores de la sociedad. Hablo en este sentido de los empresarios. De los estudiantes, de los adultos mayores, sin distingo político, porque más allá de los logros importantes y preponderantes en aquel momento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y en el desarrollo del legado del Comandante Chávez a través del presidente Obrador Nicolás Maduro, llevando de 300 mil pensionados a más de 3 millones de pensionados. Ah, mi pregunta es la siguiente. ¿Serán todos revolucionarios? ¿Serán los 3 millones chavistas? No, evidentemente no. Hay diversidad de pensamientos y de criterios. Sin embargo, todo ese conglomerado será importante para tomar decisiones en este contexto. Adicionalmente, podemos decir que en su articulado, en este caso en la Carta Magna, se encuentran reflejados todos los mecanismos esenciales y necesarios para lo que es la enmienda constitucional, la reforma constitucional de la misma y a la vez la transformación de nuestra Carta Magna o nuestra Constitución Bolivariana de la República. De igual forma, debo resaltar y recordar que para el año 2007, recuerdo perfectamente, cuando el Comandante Hugo Chávez solicitó, en este caso, ir a la reforma constitucional en el año 2007, la perdimos por un margen pírrico, reconocimos el resultado, reconocimos nuestra primera derrota desde el punto de vista electoral, reconociendo también a ese poder, el poder electoral, al frente de la compañera, la ciudadana Ativizay Lucena, la doctora, pero de igual forma, trascendimos, de igual forma, trascendimos al año 2009, donde una vez más se aplicó uno de los elementos resaltantes, en este caso el mecanismo de la Constitución, para impulsar lo que fue la enmienda constitucional. Recuerda, Marco, en el año 2009 y evidentemente la ganó la Revolución, la ganó el Comandante Chávez. En este caso, fíjate, ¿por qué se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, sin lugar a duda el Presidente de la República ha manifestado, desde el año 2013, que empezaron con esta diatriba, lo importante de crear la Mesa de Diálogo, sentarse para garantizar el diálogo, la paz, sin embargo, elementos de la oposición, que no todo el conglomerado de la Mesa de la Unidad Democrática hizo una serie de propuestas y planteamientos, como una amnistía, como una... incluso ellos plantearon en el 2014 ir ante una Asamblea, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el 2014 el pronunciamiento lo hizo Freddy Guevara, lo hizo María Corina Machado, de igual forma lo solicitó Leopoldo López, entre otros factores que inciden en la política de los sectores de oposición. Sin embargo, en este momento coyuntural, es convocada a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tú crees que este momento en tan durio en nuestro país es un momento apropiado para una cuestión tan trascendental, tan fundacional del Estado como una Asamblea Nacional Constituyente? Para una Asamblea Nacional Constituyente no se necesita un apoyo mayoritario, no la idea de un jefe de Estado para el diálogo, sino que surga de la base realmente. ¿Por qué esa inversión del origen en este momento tan complicado? Marco, lo que pasa es que los elementos que estás expresando están basados en la Constitución del año 61. Sin embargo, como deco... No, 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 no. Pero déjame conversar, Marco, yo no te estoy interrumpiendo, porque si no me convierto en una metralleta, bueno, de oratoria y liderazgo y léxico. No, pero te tengo que atajar para hacer precisiones. Un momento, un momento, fíjate. ¿Cómo te lo vengo desarrollando y explicando? Dejé la Constitución allí, pero te lo voy a manifestar de manera textual. Dime qué quieres. Fíjate, el artículo 348. El 300... El 348. ¿Por qué ustedes le saltan al 347? Ustedes le saltan al 347-7. Bueno, vamos a iniciar por el 5, pues. Vamos a iniciar por el 5, pues. El 5, el 5. Ajá, el 5. No, pero yo tengo aquí el 300... La soberanía reside de manera inconferible en el pueblo. Empezamos por el 5, ¿verdad? Exacto, perfecto. Entonces, si el poder es... ¿Quién es? Venga, fíjate. Mira, pero ve, vamos al inicio. Vamos al inicio, ve, fíjate. El presidente de la República, constitucionalmente, está convocando un diálogo. ¿Para qué? Para garantizar la paz, la estabilidad y, bueno, el reimpulso de las debilidades que hoy tenemos. Sí, pero la Constituyente no es un vehículo de diálogo. ¿Cómo tú me decís el poder? No, no, oye, oye. Escúchame, es un... La Nacional Nacional Constituyente tiene como ejemplo transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Qué significa eso? No dice... Modernización, evolución. Pero no dice dialogar, hermano. Dice, modernización, evolución. Fíjate, ve. No trates de persuadir ni confundir. En 18 años, esta Constitución ya ha partido la presencia. Bueno, yo también voy a intervenir, al igual que tú. Ajá, pues. Fíjate, ve. No, porque yo te he dejado bastante, casi toda la mitad del programa del segmento. Fíjate, ve. Fíjate, antes, el llamado del presidente al diálogo, se cierra el juego, simple. Simple y sencillo, se trancó el juego. Se trancó el juego porque los sectores de oposición de ultraderecha y el gobierno boliviano convocando el diálogo, ellos abandonaron la mesa y no quieren retomarla. Ah, colocando unas, una, implementando, tratando de implementar una serie de argumentos favorables a ello y cuando uno se siente en una mesa de diálogo es precisamente para, oye, dialogar y bueno, tú con esta propuesta, nosotros esta y lo importante es lo democrático. Y el gobierno es que está dispuesto a transmitir. Pero el presidente consiguió una salida constitucional, democrática, participativa y protagónica, expresada en nuestra carta magnética, en la constitución, que los mismos sectores de oposición discriminaron, repudiaron, rechazaron que fue la constitución del comandante Chávez. ¿Para qué? ¿Por qué lo dicen? Para contradecir a nuestro pueblo, para confundirlo, porque sin lugar a duda, con esas nueve propuestas del comandante Nicolás Maduro, vamos a garantizar la protección y el reimpulso, no solamente de nuestra economía, sino la garantía de nuestro pueblo para garantizarle su justicia social, su equidad, su igualdad y sus valores. Y la actual no garantiza. La constitución actual no garantiza eso. ¿Perdón? La constitución actual no garantiza todo eso que tú estás diciendo. ¿No lo garantiza? Lo garantiza y, escúchame, lo garantiza y están cometiendo esos atropellos nefastos, obstruyendo, no solamente, escúchame, pero eso está marcado. Ese es el pueblo que está haciendo eso, no es el gobierno. Por ejemplo, te pongo el sector, ya que el compañero que vas a entrevistar es estudiante de la Universidad de Oriente. Te pongo un ejemplo. El municipio de Simón Bolívar tiene 88 mil estudiantes, de las 19 instituciones académicas tanto autónomas, experimentales, institutos privados, públicos, para su conocimiento. Ahora, ¿cómo se justifica que poco menos de 300 bachilleros, porque tengo las gráficas incluso del periódico oriental del tiempo, ¿no? El diario del tiempo. Entre otros factores, conchale, que uno tiene amigos que se pronuncian en contra de eso. Incluso las autoridades competentes del núcleo de la Universidad de Oriente y de los otros recintos académicos privados, están en contra de esa participación nefasta, porque, mira, el artículo 57, algo así, de la constitución bolivariana, también lo expresa y lo manifiesta que estamos en el derecho, en el derecho de salir a garantizar una protesta, pero desde el puntito pacífico. Pero cuando tú aplicas una barricada, así como aconteció el día de ayer, en todos los epicentros, las avenidas principales del municipio de Simón Bolívar, cuando tú obstruyes el paso para que un enfermo se traslade directamente a un recinto hospitalario, evidentemente usted está sesgando y cercenando el derecho a la vida y a la salud y violándole sus derechos en este caso. Pero en otro sentido, para concluir este primer segmento, mira, ante la imposibilidad del derrotamiento del presidente Nicolás Maduro, evidentemente sectores extremistas de la posición, tomar la iniciativa de calentar la calle, de alterar el orden público y, por supuesto, generar la zozobra, el terror desde el punto de vista psicológico en nuestra gente, y más allá de lo material y de lo espiritual. Vamos un momento a publicidad y ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. En el segmento anterior estuvimos hablando con Alberto Gago, director juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela y director político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Bolívar. Y expresó algunas, digamos, opiniones acerca de lo que está sucediendo en este momento. Habló de la Asamblea Nacional Constituyente, ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro. Y, mientras tanto, estaba escuchando atentamente Juan Ángel Aces, dirigente estudiantil de la UDO y director juvenil del Partido Primero Justicia, aquí en el estado de Anzuate. Así que vamos a darle la oportunidad ahora a él de expresar sus opiniones con referencia a lo que manifestó anteriormente Alberto Gago. Y, pero sobre todo, me interesa algo que Alberto dijo al final, casi al final de su intervención. Y es que la cantidad de estudiantes que está saliendo a manifestar no es representativo del número de estudiantes que existe realmente aquí en nuestra región. Bienvenido a Compendio, Juan Ángel. Muchas gracias, Marco. Debo dar las gracias. Y, además, motivado a que se abran estos espacios de debate. Fíjate, sobre lo que hablaste de las manifestaciones estudiantiles en el estado de Anzuategui y, sobre todo, en la Universidad de Oriente. En la Universidad de Oriente, hace menos de dos semanas, sacamos una manifestación de no menos de 3.000 estudiantes universitarios que marchamos hasta la Fiscalía. En la Fiscalía, lo único que pedimos fue justicia. Justicia por hechos que habían pasado, hechos violentos que pasaron dentro de nuestra universidad y que, aún al sol de hoy, seguimos exigiendo justicia porque no han podido atrapar y no se ha hecho justicia sobre esas personas que cometieron actos violentos contra otros estudiantes. Sobre la Constituyente. La Constituyente no es ni democrático, ni es una Constituyente en la forma en la que lo quieren plantear el gobierno. Por ejemplo... O sea, ¿no estás en contra de la Asamblea Nacional Constituyente per se? No, para nada. Si la Constituyente consiste realmente en quitar a militares de los puestos de poder, cosa que ni siquiera el fallecido presidente Hugo Chávez quería en su principio, cuando se redactó la Constituyente del 99, cuando quieren impulsar a una Constituyente que no la quieren hacer como una elección de primer grado sin poner al pueblo de verdad a votar, sino en una elección de segundo grado. Para que veas, Marco, y que entendamos la dimensión del asunto. La segmentación... Una elección de segundo grado, para que tú veas la dimensión del asunto. Una elección de segundo grado, para que tú veas la farsa que conlleva esa elección constituyente y cómo la plantean. Las elecciones de segundo grado, ustedes que nos escuchan, televidentes, las elecciones de segundo grado son planteadas en el mundo por dos países. Los países como Estados Unidos, donde las personas se abocan a colegios electorales y esos colegios electorales son los que votan por el presidente y los países con regímenes parlamentarios, como no es el caso nuestro, nuestro caso todos sabemos que es una Constitución basada en un régimen presidencialista, donde las personas eligen a sus parlamentarios y desde ahí, desde el Parlamento, se elige al presidente. No es nuestro caso. Nuestro caso latinoamericano en especial es una Constitución hecha democráticamente. En la Constitución del 99 nosotros creemos en que podemos debatir mucho sobre ella, tenemos aspectos en los que no creemos, pero creemos que es una Constitución que sí nos da el espacio para manifestarnos, para hacer un encuentro, para hacer un diálogo, pero un diálogo de verdad, un diálogo donde el gobierno demuestre que de verdad quiere diálogo y que realmente quiere ser el principal impulsor de la paz. Hoy tenemos un gobierno que lo único que hace, tiene como política de Estado, es matar estudiantes, Marco. O sea, no vemos como otra cosa que en 50 días de protesta, y vaya que hay que decirlo, son 50 días de protesta, gente en las calles, gente que deja de ir a su trabajo, gente que hace sacrificio, y quema sacrificio que el que se está viviendo en Venezuela. Hoy llevamos más de 50 días en protesta. Ahora, en esas protestas ha habido hechos vandálicos y ha habido guarimba. ¿Verdad? Algo que surgió en épocas pasadas y que hubo mucho desagrado al respecto y mucha crítica, tanto de elementos de oposición, pero sobre todo por la gente del gobierno que llama terrorista a la gente que interrumpe el tráfico. Claro, pero esos son hechos aislados. O sea, es la política de ustedes hacer guarimba y los actos vandálicos. Para nada, desde un principio... ¿Te anota con eso? No, para nada. Nosotros rechazamos cualquier hecho de violencia. Nuestra protesta está hecha en el marco pacífico. Nuestra exigencia principal es que podamos darle al pueblo, podamos darle la oportunidad de votar, que nos contamos cuál es el miedo a contarnos, cuál es el miedo a que los ciudadanos podamos de nuevo volver a ir a las urnas electorales y decidamos poner ahí, en los puestos de poder, a las personas que nosotros queremos que nos sirvan. Porque además eso es otra cosa. Aquí se ha entendido el poder como un negocio, como un negocio. Hoy vemos cómo en la faja petrolífera de Lorinoco sacaron al gerente de PDVSA porque estaban haciendo negocio y a partir de eso se invincularon con él alcaldes, gobernadores. Hoy tenemos un poder que no nos sirve a ningún ciudadano. Está hablando de Pedro León. De Pedro León y de todos los demás enchufados que conllevó la detención de Pedro León. No, aún no vemos a Pedro León detrás de las cárceles. Aún no vemos a Pedro León detrás de las cárceles. Pero todos los venezolanos sí sabemos que tienen nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para los ciudadanos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la resistencia no violenta, con la resistencia pacífica? Lo que nosotros buscamos es que usted ciudadano, usted persona que nos ve desde su casa, de nuevo tenga el poder de decidir quién es la persona que le sirve, quién es el alcalde, quién es el gobernador y quién sobre todo ocupa la primera magistratura del Estado y cuáles son las personas que queremos que el día de mañana nos representen afuera. Mira, vemos casos como el de Delsi Rodríguez que nos representa afuera y ha hecho un caos internacional. Hoy Venezuela está siendo tratada no solo por la OEA, sino por el Alto Comisionado de Derecho Humano. Nunca en la ONU se había tratado el tema de Venezuela como se está tratando hoy en día. Y no es porque la oposición tenga un plan enmarcado en una agenda internacional. ¿Qué agenda internacional, Marco? La agenda internacional que lleva a cabo la Unión Europea. ¿Qué agenda internacional? La agenda internacional que llevan todos los países de este continente. Que los países de este continente, va usted a saber que cuando eran afectos al gobierno, entonces sí era muy bueno, pero como ahora sí se marca en un Estado de Derecho y en un marco democrático, entonces ahora es malo. Cuando todos los países, lo único que están es pidiéndole al poder, lo único que le están pidiendo a Nicolás Maduro es que por favor realice unas elecciones. No quieren hacer ni las elecciones de gobernadores, no quieren hacer ni las elecciones de alcaldes. Y no quieren hacer menos unas elecciones generales, que ayudaría muchísimo. Las elecciones generales debemos decir que no están contenidas en este momento en la Constitución. Eso es correcto. Pero, por ejemplo, cuando los países tienen gobiernos muy débiles, siempre tienes que saber que el presidente... Tendríamos que depender de que el presidente renunciara en aras de un acuerdo nacional. No necesariamente. En países de altos conflictos, donde el poder se ve quebrantado como pasa aquí. Aquí tenemos a la fiscal de la República que se ha pronunciado en contra de la constituyente. Fiscal que además le pedimos que no se quede en solamente palabras su discurso. Pedimos que se haga justicia. Justicia por las 50 personas que han muerto en estos 50 días de lucha. No solamente por los estudiantes, porque entre esas 50 personas nosotros también buscamos la justicia hacia guardias y hacia policías que han sido producto de su agresión violenta hacia los estudiantes. Han tenido una respuesta que, ojo, no avalamos. Aquí todos los venezolanos debemos cuidarnos, porque en ese tema es en el que quiere caer el gobierno. El gobierno lo único en lo que gana terreno es cuando confronta venezolanos con venezolanos. Aquí todos los venezolanos debemos unirnos para poder lograr ese gran cambio que necesita toda Venezuela, que se va a hacer a través de unas elecciones libres y democráticas. Bien, estamos escuchando a Juan Ángel Aces, el es director juvenil del Partido Primero de Justicia aquí en el Estado de Anzuate y un dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente aquí, Núcleo Oriente. Ya lo vamos a escuchar ya en otro segmento, pero en el próximo segmento regresa a hablar con ustedes el director político del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en el municipio de Bolívar, y director juvenil, Alberto Gago. Ya volvemos a compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. En el segmento anterior escuchamos a Juan Ángel Aces, dirigente estudiantil de la UDO y director juvenil del Partido Primero de Justicia aquí en el Estado de Anzuate. Antes habíamos escuchado a Alberto Gago, ahora regresa Alberto Gago a hacer precisiones sobre lo que dijo también Juan Ángel. Una de esas precisiones, me gustaría que comenzara, es por el tema, dos temas. El tema de que uno de los cambios que quiere la oposición manifestada por Juan Ángel en el segmento anterior fue que desaparezcan la cantidad de militares de los puestos de mando civil, administrativo. Los militares no están hechos para dirigir todas las empresas del Estado. Y ahorita hay una recurrencia, puede ser que eventualmente, por excepción, por comisión de servicio, pudieran unos militares que pueden ser aptos para dirigir alguna institución, pero no la cantidad de militares que están actualmente en posiciones de gobierno civil. Y por el otro lado, que me analicen la posición de la Fiscal General de la República, que durante mucho tiempo fue una adepta fiel, leal al proceso, y ahora parece que por haber opinado en contra, ya no lo es, ya es una mujer de desnable. Opinado en contra, o sea, fíjate, aquí está la Constitución, que es clara y transparente y precisa. Lo que manifestó la ciudadana, Luisa Ortega Díaz, está fuera del contento constitucional. Y lo podemos demostrar, si quiere, fuera del... O sea, la Fiscal General está fuera de la ley, y ella es la que está fuera de la ley. Y después, porque su planteamiento, su planteamiento, de no ir a la misma fiscal que ustedes cuestionaron hasta hace una semana. No, no, y la sigo cuestionando. La cuestionaron hasta hace una semana por la impunidad, entre otros elementos. No me nombres a mí, porque yo la sigo cuestionando. Yo te lo digo de manera genérica, pero ahora es la fiscal más querida. Con respecto a los militares que ocupan posiciones dentro de la instancia del gobierno, debo resaltar que no son la mayoría como lo he expresado, no llegan ni siquiera un 30%. Y sin embargo, cuando pasamos por una formación, por la Academia Militar o por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más allá de su capacitación, de su formación y forjación, adquieren un conocimiento empírico y, por supuesto, extraordinario en algunos elementos, porque también se desarrollan las capacidades académicas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tú lo conoces, Marco, tú lo sabes que es así. En carreras de las ciencias aplicadas, de las ciencias administrativas y, por supuesto, de la medicina, entre otras carreras importantes. Y, por supuesto, tú tienes que obtener un equipo que te garantice la gobernabilidad con su experiencia y, por supuesto, con su conocimiento. Por eso, en algunas instancias de gobierno vemos a algunos compañeros o compañeras o ciudadanos, en este caso, que están en las industrias petroleras, más allá de su distinto político. Porque si realmente tú pasas una planadora en las industrias petroleras, bueno, ahí no va a quedar casi nadie. Y para responder también unas preguntitas o unos elementos que expuso el compañero Juan, yo quisiese iniciar por esto, ¿verdad? Yo lo exhorto para que investigue un poco más y revise los mismos planteamientos contradictorios de sus seguidores. Pues, en este caso, por ejemplo, Freddy Guevara, Leopoldo López, María Corina Machado, entre otros, solicitaron en el año 2014 una asamblea nacional constituyente. Así es. Posteriormente, el compañero menciona acá, ellos quieren elecciones generales, pero tú lo dijiste acertadamente. Eso no está reflejado en la constitución bolivariana. Sin embargo, por supuesto, yo te lo dije que era imparcial. Yo te lo dije que era imparcial. Pero, sin embargo, ahí el compañero Juan, activista del Partido Primero de Justicia, está ratificando que evidentemente apuesta por la constituyente. Porque él quisiese que en su modificación o en su transformación se añadiera ese ordinal o ese elemento desde el punto de vista jurídico. Allí, contemplado. De igual forma... Sí, pero él también dijo, Alberto, que no estaba en contra de la constituyente per se, pero yo se lo pregunté, sino de la forma como estaba siendo convocada. Ah, lo otro, el otro planteamiento. La constituyente no es sectaria, te lo dije en el primer segmento. Es la garantía de la amplitud de todos los criterios. Pero están hablando de que van a hacer el elector... Adicionalmente, yo le quisiese preguntar. No, sectorización y territorio. Eso no existe. Yo quisiese. Eso no existe. Tú que estás hablando de la constitución. Pero eso no existe en la constitución. Pero eso no existe en la constitución. Pero eso es una propuesta. Y tú tenés en la mano de la constitución. Yo le voy a decir algo. Es una propuesta. Incluso, yo quisiese preguntarle... Pero ¿por qué hace una propuesta inconstitucional al presidente? Yo quisiese preguntarle al compañero, ¿dónde? ¿Quién manifestó que la elección sería de segundo grado? El presidente lo ha manifestado. El CNE tomará la decisión de convocar y de plantear una elección directa, secreta, universal y transparente. Por cierto, a propósito, el mismo CNE que ellos siempre desconocieron en las 18 derrotas o victorias que conquistó el presidente, el comandante Hugo Chávez en su momento y por supuesto la que ha obtenido el presidente Nicolás Maduro que reconocieron incluso el resultado del 13, el 14 de abril del año 2013 que no se esperaban ese resultado de 260 mil votos de diferencia. Sin embargo, han desconocido siempre el árbitro. Ahora, descaradamente, quieren reconocerlo. Bueno, ahí se la dejo como pregunta. Y por supuesto, también manifestó el compañero Pedro León. Bueno, ese señor es prófugo de la justicia actualmente. Prófugo de la justicia. Así como sostuvo encuentro con alcaldes bolivarianos, sostuvo encuentro con alcaldes opositores. ¿Como cuáles? ¿Me vas a preguntar como cuáles? Sí. ¿Como cuáles? Sí. Bueno, a nivel nacional, con Carlos Ocarín. Pedro León. Sí, Pedro León, con la faja petrolífera. Acuerdo, mira, fíjate, el profesor Aristóbulo en la mesa de gobierno, nos recuerdo cuando era gobernador, convocó incluso a Gustavo Marcano. Gustavo Marcano fue a dos meses de gobierno de Aristóbulo. Pero tenía negocio con Carlos Ocarín, con Pedro León. Ah, pero eso yo no lo sé, porque el compañero no planteó tampoco que tenía negocio, o sea, o que demuestre lo contrario, porque eso se llama difamación. Yo no voy a decir que Gustavo, entre otros, tenía negocio con Pedro León, pero tampoco voy a decir que algunos alcaldes de la revolución tenían negocio con Pedro León, porque yo no tengo las pruebas y eso se llama difamación desde el punto de vista jurídico. No, desde el derecho. Ahora, si el compañero las tiene, que se presente al Ministerio Público, a la Fiscalía, y a proceder sus denuncias como tales. Bueno, fíjate, el compañero también expuso que la supuesta manifestación pacífica, bueno, yo me acosté en el día de hoy, miércoles a las 4 de la mañana, porque lamentablemente los compañeros llamaron a plantones en la avenida Cajigal, en 6 puntos neurálgicos del municipio de Sigo Molina, por ejemplo, y cuál fue el resultado, la acción que trajo la consecuencia. Bueno, la anarquía, saqueo, porque ahí están las evidencias, las pruebas. Ahí mismo un comercio que está ubicado en la avenida Cajigal, a la altura de la sindical, fue saqueado. Tres comercios asiáticos en el sector popular de Huamachito, específicamente en la calle Juncal, fueron saqueados. Ah, ¿qué van a decir? ¿Que son infiltrados del gobierno? Por favor. Si los tenemos plenamente identificados. Plenamente identificados los compañeros que se colocan en las adyacencias de la facultad de la UMA. Plenamente identificados los compañeros que se han colocado en el distribuidor Fabricio Ojeda. A destrozar, a causar el destrozo del patrimonio público. Y, por supuesto, a generar la alteración del orden público y generar la zozobra. Ese nerviosismo, ese terrorismo, sembrarlo en las conciencias. Y sobre todo en la espiritualidad de la sociedad. Porque si yo llamo una parte de esos terroristas, son los que llevan tantos muertos. No, pero generalizados. 50 y pico muertos. ¿Cómo tú me vas a decir, descaradamente, que son muertos por culpa del gobierno? Cuando, por ejemplo, ayer se trasladó una señora de emergencia por la Cajigal y no le permitieron el paso. Y, segundo, cuando intentó pasar por un canal que podía transitarlo, le partieron los vidrios. Es embusta, ahí están los vidrios tirados. No, pero estamos hablando de los muertos. No, pero ¿qué muertos? No de los inconvenientes que tiene la gente, que son peligrosos también y que no compartimos. ¿Y quién ha provocado esas muertes? El gobierno. Por favor, si nosotros estamos apostando la garantía de la paz. Porque nosotros sabemos cuál es el libreto. Pero hay militares y policías nacionales que están siendo procesados. Sí, como los manifestó el Ministerio Público. Exacto. No son todos, fíjate. Todas las personas mataron. Amá, pero ve, escucha, ¿a cuánto mata el guardia el que está siendo procesado? Uno. Uno. ¿Verdad? Uno. Y él no representa al gobierno. Ajá, ya baja, ya baja. Pero si él no representa al gobierno, los saqueadores tampoco representan la oposición. Así que, vamos a poner la banda en la balada. O sea, tú estás reconociendo que los organismos, que todas las instituciones del Estado Público son chavistas. Eso no es cierto. ¿Cómo? Marco. Las instituciones del gobierno, tú no puedes decir que son chavistas porque nosotros respetamos los derechos, su inamovilidad laboral, su estabilidad laboral, consagrados en la Carta Magna de la Constitución Bolivariana. Pero yo, por ejemplo, ya va, ya va, ya va, ¿cómo que no son chavistas cuando la Fuerza Armada Nacional tiene como su lema, este... Patria, eh, social, antiimperialista, revolucionaria, chavista, ok. ¿Y cómo que no son chavistas? Ahora te pregunto, te pregunto. ¿El 100% es chavista? Tú sabes que no. Pero la institución lo es. Tú sabes que no. Ah, ya va, y es igual, contrario a la Constitución. Contrario a la Constitución, la institución lo es. No trates de confundir, porque todo está explícito, fíjate, cualquier es responsable de sus actos. Entonces, es lo que te quiero decir. Si el compañero cometió un delito, una inflexión, tiene que ser penalizado. Exacto, igual los saqueadores. Y es lo que estamos haciendo, que garantizamos. Igual los saqueadores. Exactamente. No puede ser que por los saqueadores. Exacto, tiene razón. Tú identifiques a toda la oposición. No, aquí es un grupo extremista. Es un grupo extremista que está siendo planteado allí. Si quieres yo te exhorto y te invito, cuando ellos tomen, para que tú veas. Aquí lo consagra el artículo 57, ve, escucha, ve. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos. Así es. Sus ideas u opiniones de viva voz. Por expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en ningún momento te dice, mira, tú vas a manifestar, entre comillas, pacíficamente, trancando toda la arteria vial, ¿verdad? Colocando barricadas, como las colocaron en Portugal, como las colocaron en la Santulalia, por el CNE, donde está el CNE. Y así mismo a nivel nacional, bueno, en algún estado ponderado. O sea, eso no es manifestación pacífica. Primero porque tú le estás cercenando, negando el derecho del traslado o la movilidad al peatón, al que transita diferentes avenidas y diferentes calles. Y en segundo lugar, porque simplemente no está en el contexto constitucional. Y eso lo podemos debatir en un foro, fuera de esto. Tú sabes que el espacio en lo audiovisual es corto. Tú sabes que es así. Pero eso lo podemos debatir. Yo los invito, yo invito a los estudiantes a debatir en el auditorio de la Universidad Oriente o en otros espacios. Vamos a debatir, vamos al diálogo. Cero violencia porque no es la salida. La violencia no es la salida. La violencia va a generar más bien dolor, tristeza en nuestra población. Pero yo no están de acuerdo, porque yo también digo lo mismo. Para concluir, fíjate, para concluir, cuando el compañero manifiesta que hace dos semanas, evadiendo mi pregunta, hubo una manifestación dirigida a la Fiscalía. No, eso fue convocada por factores políticos y fue convocada también por profesores. Porque para nadie es un secreto que el 90%, el 95% de la masa profesoral de la Universidad Oriente, como es la Universidad Autónoma, la manejan. Los sectores radicales, ultraderecha, ¿a quién representa a U70? ¿A quién representa 100% Udita o los otros factores que han nacido en estas coyunturas? ¿A quién representa un nuevo tiempo, acción democrática dentro de la universidad? ¿A quién representa el gremio de profesores, apudos? ¿A quién representan? Y por supuesto, y denuncio también, porque esto sí lo manejo con contundencia, y tengo las pruebas para presentarlas próximamente. A los estudiantes se les ha sembrado el temor, los profesores, moral, mira, fuera de la ética, de convocarlos por simplemente, o le colocan un punto o los raspas. Eso no es tener ético. Muchas gracias, Alberto. Y no llegan ni a 300, lo repito. Yo quisiese que convoquen de esos 20.000 estudiantes, por lo menos 1.000. Director Rubenil de Venezuela y Director Político, por su visita hoy a nuestro programa. Gracias, te volveremos a invitar, ¿verdad? Aquí. Gracias, Martín. Y ya volvemos con el cierre con Juan Ángel Hace, que le toca su momento aquí en Compendio. No se parten, que ya volvemos a Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y ahora, como les enuncié en el segmento anterior, vamos a escuchar lo que tiene que decir de lo que opinó en el segmento anterior Alberto Gago. Vamos a escuchar a Juan Ángel Hace, y que hemos estado en este programa alternando sus opiniones acerca, sus opiniones juveniles, de muchachos metidos en la política, cada quien con sus creencias y sus ideales del lado en que están militando, por supuesto. Pero con una visión, estoy seguro, los dos, del bienestar de nuestro país. Tú escuchaste lo que dijo Alberto Gago. ¿Qué opinión tienes al respecto en alguno de los temas? Fíjate, hoy Venezuela, los jóvenes creemos que está secuestrada por un poder que no nos representa. Hoy nosotros queremos poder decidir quién nos va a dar ese futuro que los jóvenes estamos buscando. Marco, yo en especial quiero volver a vivir la Venezuela que tú también quizás viviste. La Venezuela que escucha en televidente, la Venezuela donde podías dormir con la puerta de tu casa abierta, que no había problema, la Venezuela en la que a las 12, 3 de la mañana podías salir tranquilamente y echabas el dominó con el vecino en las calles de tu casa. Yo me venía a pie a una novia que yo tenía en La Garza, cuando era chavo, me venía a pie a las 11 de la noche caminando hasta mi casa en Lechería de La Garza o pidiendo cola. ¿Ustedes saben lo que es eso? Pedir cola. Eso existía, pedir cola a las 11 de la noche de Entre La Garza y Lechería se podía hacer. Bueno, y sobre todo lo que nosotros queremos es que no vuelva a pasar hechos como los que están pasando, donde asesinan a estudiantes, donde están detenidos jóvenes y aún no vemos rastro de justicia. Donde nosotros lo que... coño, los estudiantes lo que queremos y los jóvenes lo que queremos es una Venezuela donde la Guardia Nacional y la Policía del Estado no tengan una patente de curso para hacer lo que les da la gana, para poder entrar a residencias como han entrado en Lechería. Residencias privadas, de propiedad privada, donde son los vecinos los que manifiestan en contra de un gobierno en el que no creen y entonces por eso el gobernador de este Estado se atreve a entrar a propiedad privada. O sea, incongruencias, imagínate a lo que ha llegado a esta revolución, incongruencias de un gobernador que cuando era estudiante de la Universidad de Oriente entonces sí creía en las manifestaciones de quema de caucho, sí creía en que trancando la alterna entonces sí se podía crear ahí manifestaciones, y con eso hacer protestas y la Universidad de Oriente y el Hospital Razzetti siempre han estado en el mismo lado. Entonces, tenemos que comenzar a pensar y comenzar a tender puentes, que es lo que sobre todo está exigiendo Venezuela, pero crear puentes sobre qué y es ahí donde reside todo el problema que yo creo que se ha transformado la política. Tenemos que crear puentes para que los ciudadanos vuelvan a poder elegir a sus mandatarios, para que los venezolanos, hartos de esto que está pasando, podamos elegir a quién son nuestros gobernadores. Mira, no hay explicación alguna para que los alcaldes y gobernadores que ya están vencidos, que ya tienen su periodo vencido, no se hagan las elecciones. El gobierno sigue en un tema de validar partidos políticos. Después de validar partidos políticos se inventó esto de la constituyente. Y después cuando a la morisqueta no le salga, ¿qué? Esto es un gobierno que se inventa guerras económicas, que se inventa guerras mediáticas, que se inventa guerras convencionales y no convencionales, guerras internacionales. ¿Qué si la burguesía? Esto es un gobierno que cada vez que se siente débil inventa una guerra y cada vez que se siente débil hace un argumento para poder sostenerse en él. ¿Por qué? Porque es un gobierno débil. Sobre la constituyente, los procesos constituyentes, para todos los que nos escuchan, los procesos constituyentes son convocados por lo general cuando un presidente o un poder se siente fuerte. ¿Por qué? Porque su naturaleza es obvia y así lo refleja nuestra constitución. El poder constituyente debe basarse cuando el pueblo, cuando el poder tiene suficiente arraigo en el pueblo, como si lo tenía Chávez en su momento. Todo, mira, fíjate, discúlpame que te interrumpa, pero las constituciones y las constituyentes ocurren después de un hecho político, no para propiciar un hecho político. El hecho político en el 99 fue la llegada del comandante Chávez, como dicen los chavistas, al gobierno. Ok, y después de ese evento político surgió la constitución. Así es que ocurre. Ese es el orden, no antes. Y en este momento, lamentablemente, tengo que dar la razón, se está invirtiendo. Correcto. Y además se tiene que sustentar sobre un gobierno fuerte, que eso es lo importante que sepamos. Es sobre un gobierno fuerte. El gobierno tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque sobre la constitución no se va a decir más nada, sino toda la ley por la que nos vamos a regir todos los ciudadanos. Sobre el tema militar, que es un tema fundamental en el poder. El poder de la república, porque Venezuela sigue siendo una república. La república es consagrada por el gobierno de los civiles, nunca de los militares. Los militares en sus cuarteles, como lo dice nuestra constitución. Constitución que, por cierto, no avala la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La constitución no la apellida nunca. La constitución avala una Fuerza Armada Nacional. ¿Qué significa eso? Que no está enmarcada en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque no está enmarcada en los ámbitos bolivarianos como la quieren enmarcar. No porque la oposición tenga ámbito en contra del bolivarianismo o en contra de los próceres. No. Sino que la constitución no puede estar apellidada, porque es una constitución de todos los venezolanos. Y en su marco, nos debemos regir todos los venezolanos de cualquier pensamiento. Imagínate que una persona tuviera pensamientos contrarios al bolivarianismo. Entonces, ¿qué? ¿Está desenmarcado en la constitución, habiendo nacido aquí en Venezuela? No. La constitución está hecha por todos los venezolanos y para todos los venezolanos. Seguimos. El tema de la fiscalía y de que hubo poca asistencia y lo que dice. El compañero que estaba previo a mí tenía mucha razón. En que la mayoría de los profesores, el 90% de los profesores realmente son de oposición. Pero no solamente el 90% de los opositores. Son el 90% de los venezolanos los que queremos un deseo de cambio en este país. No solamente son los profesores. Que los profesores nos acompañan a las marchas. Sí es cierto que los alcaldes de oposición nos acompañan a las marchas. Sí es cierto porque aquí no se trata de sectorizar la protesta como ellos sí quieren sectorizar las votaciones en las elecciones hacia la constituyente. Dicen que no quieren sectorizar, que no van a categorizar. No, pero yo voy a ser quien elige a la fuerza del sindicato bolivariano a escoger a los constituyentistas. Yo voy a ser que los empresarios, imagínate, empresarios como Pérez Abad, quieren ellos avalarnos como los empresarios de este país. Pérez Abad, ¿qué ha producido Pérez Abad o qué han producido los empresarios bolivarianos aquí? Yo te voy a decir que han producido. Aquí solamente se ha producido en este país, en los últimos años de gobierno de Chávez y también de Maduro, solamente se ha producido corrupción. Porque todo el aparato productivo de este país se ha aniquilado. ¿Y cómo lo podemos ver? Señores que nos ven en su casa, vaya a su despensa y vea qué hay en los anaqueles, vea qué hay dentro de las neveras. En las neveras de hoy, de los venezolanos, lo único que encontramos son productos importados. Productos importados que además pagamos a un altísimo costo. ¿Altísimo costo por qué? Porque al gobierno les es más fácil traer los productos ellos a través de negocios sucios que elevan el costo muchísimo más. Y ahí está el caso de las cajas CLAP. ¿Dónde están las cajas CLAP? ¿Cuál es el seguimiento que se les está dando a las cajas CLAP? Porque ahora quieren decir que con el carnet de la patria es que van a poder comprar las cajas CLAP. ¿Qué? Es con ascaso ese carnet y el que no lo tenga no va a poder pagar la caja CLAP. Coño, no estamos hablando de algo político, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la medicina. Hoy no se consiguen en este país cosas como aquí en este país se están suscitando enfermedades que ya la humanidad ha plagado de su existencia. Hoy en este país no se consiguen vacunas, hoy en este país no se consiguen antibióticos, Hoy en este país los venezolanos, más del 50% de los venezolanos no comen más de dos veces al día, Marco. Es una cosa lamentable, no es una cuestión política, no es quién va a estar en el poder, no es quién nos va a representar solamente, sino que estamos perdiendo peso todos los venezolanos. Estamos llegando a las clínicas y a los hospitales, porque si dijéramos que es en las clínicas donde no se consigue y porque hay una guerra de hospitales, de los médicos, pero es que ni de los hospitales se está consiguiendo. Oye, Juan, se nos acabó el tiempo. A mí me gustaría que utilizáramos los últimos segundos que quedan para que hagas un llamado a la gente que está en la calle de paz. O sea, porque tú me has dicho aquí que ustedes están en contra de la violencia. Quiero un mensaje de paz para que la gente interprete en la calle que puede manifestar, como tú lo has dicho y como lo ha dicho también Alberto Gago, pero de forma pacífica, por favor. Quiero que ese sea el mensaje con que cerramos este programa tan especial de encuentro de dos visiones de la juventud. Nosotros los invitamos a todos a que continuemos la protesta. Llevamos 50 días de protesta. El gobierno nos quiere llegar a un territorio en el cual nosotros no somos fuertes, en un territorio de armas, en un territorio de violencia. Nuestra resistencia debe seguir siendo pacífica. Nuestra resistencia está hecha en un marco para pedir elecciones. Nuestro principal objetivo es cambiar este país a punta de elecciones, pacífica y electoralmente. Nosotros lo que sí le pedimos al Estado es que cuando comiencen de nuevo a saquear, intervenga. Que cuando las protestas no sean pacíficas, como lo han sido hasta ahora, todas las protestas que han sido hasta ahora han sido pacíficas. Es imposible que no sean pacíficas si son protestas de estudiantes, si son protestas de médicos, si son protestas de profesionales. Mira, el caso del día sábado de la semana pasada, nosotros los estudiantes y la sociedad civil queríamos llegar a la redoma de Guaraguao. Y no pudimos llegar. ¿Cuál hubiera sido el hecho que se iba a suscitar en la redoma de Guaraguao? Que íbamos a llegar ahí a cantar el himno y por eso nos reprimieron. Eso es lo que nos estamos buscando. Las protestas deben seguir siendo pacíficas y en un marco electoral. Bien, muchas gracias a Juan Ángel Aces. Él es director juvenil del Partido Primero de Justicia aquí en el Estado de Suárez. También a Alberto Gago, director político del PSUV aquí en el municipio de Bolívar, por su intervención, para que nos dieran esas dos visiones de jóvenes dentro del panorama que está viviendo nuestro país en este momento. Gracias a ellos, a ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio. Pero no se vayan, que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Este programa fue presentado en nombre de... En Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales, radiofrecuencia, lifting, depilación con láser y aparatología que combate celulitis, obesidad y flacidez.